Música Sean bienvenidos a un episodio más de Resident Evil 7 Vamos a tener cuidado con estas cajitas que... ¡Ahhh! Pueden reventar así de esa forma ¿Qué puedo crear? ¿Puedo crear una cura? ¿Puedo crear municio? ¿Cura no puedo crear? ¡Ehhh! ¡Nada! ¡Cuncha tú! No hay nada bueno más que esa cajita ¡Oh! ¡Si hay! bien no hace que haya trampas de bomba por ahí excelente más munición para la pistola ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, hay una pequeña un pequeño hilo la cuchatul pero pero qué desgraciado para aparecer en la parte de atrás y de dónde saltó, eso es lo que quería preguntarme esas huevas son los más terribles, los que más te joden y los que más vida te quitan, esos bastardos a ver, cae por acá ahhh, cuchatul bombas por montón uuuh, por acá también hay uno, mira ya lo vi, ya lo vi está mal, qué jeropa hay un hilito, hay un hilito un hilito uuuuuh supongo que era así pero qué quedaba, no quedaba otra cosa más una monedita antigua ajá no me la creo esteroide amigo, esteroide esteroide oh 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 oh, oh, oh bien, 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 bien menos mal que acá rapid, 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 rapid jejeje puta madre xeropa ya no hay más balas ya cunche tu falta este tío acá uuuuuh voy a tener que cambiar de arma de balas quería no me había dado cuenta no me había dado cuenta que la uuuh la otra munición que estaba usando era la más potente maldita desgracia ahora sí, sí, ningún problema no la cuncha, dónde está el otro hierbita hay uno más por ahí, ah el problema es, no sé dónde está ese huevón y lo que necesito es munición ahorita uuuuuh chévere, chévere caete tengo esta hua vamos a ver si con esto la matamos uuuuuh qué rico casi, casi, casi viene, 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 viene no se quema esa hueá está malo, no muere nada mal idea se me está acabando más bien esto nada no se muere esa hueá simplemente arde, ¿no? jejejeje me llegó me llegó este tío me llegaste no muere todavía y no muere justo y se se me están acabando todas las balas creo que soy chuecoski para disparar tres de esas cosas más munición polvorita munición para magnum ahora sí no sé no sé qué más podría haber por allá bien, está bien que me den munición hay para colocar una cinta no tengo cinta para colgar vamos a ver si por acá abajo hay para agarrar munición puede combinar botamos la moneda esta esto también no sé muy poca munición no, creo que con eso me será suficiente para poder afrontar cualquier adversidad por aquí hay algo bueno me arriesgo ¿puede ser una bomba? no tenía bala guardando todavía hice lo voy a arriesgar con esta también no tengo bala a ver puedo crear esto puedo crear esto acá ahora sí parece que algo extraño va a pasar por aquí mientras voy buscando alguna cosa puta madre me tengo que arriesgar podría sí ya que no tengo ni una cura esa de ella no me arriesgo tanta hueá para una hierba no hay munición por aquí creo que la cosa está acá arriba la batería para colocar abajo bien imposible dos no algo por acá abajo que se apiade más balitas algo terrible va a tocar acá abajo no hay más balas bloqueamos la batería antes antes quiero ver puedo crear uno más de eso bien una cura más chévere bueno es un payasito que te jodan que es esa cosa a la cuncha tú a la miércoles buena hay que dar en la cabecita parecía que tenía velocidad parecía ¡ah hombre! va a sumar eh bota un una huitriada una huitriada hora de usar puta madre se me acaba ¡corre! 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 ¡tengo una! ¡tengo una! ¡una no más! muerto muerto una huitriada bien brava tiene se viene otra vez el mastodonte el mastodonte huitrero niños y niñas bienvenidos a la pelea en el granero compórtense señores tenemos reglas el mastodonte superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre ¡cuidado con el mastodonte! ¡ahhhhhhh! ven ¡amastodonte! Está liso Está muy liso ¡Usa! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Gorda tierra! ¡Gorda tierra! ¡Nah! ¡Nunca fue mi favorito de todas formas! ¡No me regaló nada a ese gordito! Ese mastodonte no me regaló nada Un poco complicado Un poco complicado ese... Ese gordito, ¿ah? Hay que darle siempre en la cabeza Todos los objetivos siempre en la cabeza Porque... No pasa nada si le das en otra parte del cuerpo Ahora sí A continuar No sé dónde rayo me han metido Por si acaso tengo que explorar todos los lados Porque lo que quiero es munición ¿Hm? Suplemento ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamos! 1408 Él es el siguiente Este tipo me parece conocido Está rostizado Parece que murió en un incendio Así que Podemos prever que ese tipo fue el que Quedó incendiado Por Lucas 1408 es la clave que tenía ese tipo Claro, por ahí hemos bajado Hemos dado una vuelta 14 Oye Ese sonido era Me acuerdo que era de Resident Evil 2 Resident Evil 3 Ese sonido Por un momento me hizo recordar Aquellos tiempos Pero qué cabrón es este Todo va afuera Se parece a Resident Evil Código Verónica Donde hay una parte Donde tienes que dejar Todos tus objetos Bueno, los objetos metálicos Más que todo Porque si no Se cierra la puerta Oh Pásalo bien Güerito Me dej... Me tendiste una trampa Maldito Güerito Bien Yo sé cómo funciona esto Rápido, rápido Sabemos cómo funciona esto Vale ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta ¡Vete a la mierda! Ethan Esa boca Hay niños en el edificio ¿En algún sitio? ¿Y? Ya no estoy seguro ¿Y? Prendete rápido, carajo Que quiero entrar ahí al fondo Ahora estoy entrando por aquí Como veía me acuerdo de la clave Porque hemos visto el video Lógicamente Voy a colocarlo directo Sin perder tiempo Ahora sí se puede abrir Y vamos de frente a colocar La válvula aquí Lógicamente No voy a retirar La llave Que está en el En ese barril Porque es un combustible Gracias a eso Va a ser que me voy a incendiar No voy a abrir No voy a abrir esto acá La tartira Corre, 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 corre ¡No! La misma cosa Me quedé atrapado ¡Hijo de puta! ¡Tendrías que haber muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponlo! Pendejo Me quería Me quería meter Oye ¡Oh! ¡Se supone que esto no para ti! ¡Maldita sea! Se suponía, güerito Se suponía Y ahora ¿Cómo pasó Ese incendio? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí lo puedo pasar! ¡Cabeza de serie D! ¡Por fin! Ahora sí Voy a retirar Mis cosas Vamos a retirar con todo Solamente eso Aunque no hay Es munición de magnum Casi munición No tengo mucho Así era la cosa Falta una cosa El cuchillito Nada más Voy a mirar el monitor A ver Mía Mía ¡Mía! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación ¡Rápido! ¡Vaya, vaya! ¡Izan! ¿Qué coño quieres? ¿A ti? ¡Muerto! Supongo que no está en tus planes Todavía ¡Qué suerte! Mira Salvo que tengas más haces en la manga Te sugiero que Sería contarte el final ¡Y no! ¡Soy de esos! Capullo A este pelón Me va a seguir jodiendo Creo Ya ¿Qué es lo que iba a hacer? Voy a dejar esto Tengo que ir al embarcadero Pero voy a hacer un guardado Y me voy a quedar En esta parte del juego Para ir Como dice el embarcadero Nos vemos al próximo episodio ¡Chao! 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 ¡Chao!